¿Cómo nos recuerda ese día? El 21 de agosto de 2016 conseguimos una plata en los Juegos Olímpicos de Río. Era la única medalla que nos faltaba por conseguir la olímpica y la conseguimos. Recuerdo ese día antes de entrar al tapín que iba muy tranquila y segura porque el entrenamiento previo había salido muy bien. Entonces el equipo tenía muchas ganas de salir a disfrutar y a comernos el tapín que era lo que siempre decía antes y así lo hicimos. Además de estar contentas por ese metal, esa plata que para nosotras es plata dorada también terminamos muy contentas porque realizamos dos ejercicios sin fallos y prácticamente perfectos que era lo que buscábamos también de mostrar el trabajo de tantos años que llevábamos haciendo y lo demostramos en la competición más importante. También recuerdo que es algo que nunca se me va a olvidar, es el abrazo después de realizar esos ejercicios, el abrazo con mis compañeras, con las entrenadoras y sobre todo una vez teniendo la medalla en la mano, los abrazos con tu familia, esas caras de felicidad, esa sonrisa, esas lágrimas de emoción. Es algo que siempre voy a recordar.